qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al canal muchachos una vez más nos encontramos en busca de una nueva aventura vamos a intentar hacer un pesca y cocina por acá me encuentro con mi papá Don Pato ya haciendo sus primeros lanzas con su tarrito así que vamos a ver si tenemos capturitas chiquillos para hacer un pesca y cocina ese es el intento de hoy día así que vamos a capturar truchitas y vamos a enseñar a cómo cocinarlas para los que no saben cocinar truchitas ahí se les va a ir una receta en el vídeo así que un abrazo a todos espero se suscriban al canal chiquillos denle me gusta dejen su pequeño comentario ahí no es necesario un tremendo texto pero sí dejen un saludito porque estos vídeos los hacemos con mucho cariño para ustedes así que un abrazo y nos vemos chiquillos ya muchachones vamos a comenzar a preparar nuestra línea vamos a ponerle un líder al multi filamento tenemos que tener la línea bien tirante el multi para que no se nos corra acá tenemos que es un nylon se me acaba el fluorocarbono lo ideal es ponerle un fluorocarbono chicos pero aquí tenemos un nylon ya y le vamos a dar una vuelta por acá me pasan por abajo salen así ya luego 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 vamos a empezar a tejer este el nylon vamos a dar una vuelta por acá una vuelta por acá otra por abajo por arriba y así las vueltas que sean necesarias y como ven acá se van formando las vueltas en este lado pero se está enfocando y así que vamos otra vuelta por abajo otra vuelta por arriba otra por abajo hasta formar un cordel bueno lo bastante firme para que nos soporte el líder y vamos miren se va tejiendo y tenemos un cordel bastante largo vamos a darle a la última y dejamos hacia arriba nuestro nuestro fluoro o nuestro nylon ya lo dejamos ahí soltamos en el multi que nos tenemos enredado en el dedo y dejamos ahí y con éste vamos a darle una vuelta vamos a hacer pequeños nudos esto va a ir cerrando el líder estamos ahí está y bajamos va a ir dando la presión bajamos otro más le damos unos 4 o 5 nudos le damos unos 4 o 5 nudos yo llevo 3 con éste ya le voy a dar 4 esto es para preparar nuestro líder muchachos esto es para preparar nuestro líder muchachos el sobrante acá vamos a cortar cortamos el el sobrante del nylon o el fluoro carbón cortamos ahí en seco ya luego de eso un nudo más acá al multi con multi y cerramos acá ya una vez cerrado pueden cortar el multi que sobra y aquí tenemos nuestro nudo super firme para aguantar el líder vamos a mandar otro más nunca está de más otro nudo ahí está Nerón le habían dado al hostaldo andaba corriendo cortamos nuestro multifilamento y tendríamos nuestro nudo ya listo si tienen encendedor para quemarle la espunta mucho mejor ahí está nuestro nudo ese es el nudo FG voy a quemar las hilachitas eso ahí estamos quemado y ahí nos quedó el nudo liso para que no no se vaya desgastando las anillas de la caña impecable así que eso chiquillos ahí tienen un nudo para para atar su su líder bueno muchachones comenzamos con la aventura vamos a ver vamos a ver si tenemos piquecitos el día de hoy para hacer el videito de pesca y cocina vamos a ver chicos si algo se nos engancha por acá un poco aquí hay harto palito así creo que se va a ser mas posible el otro lado Vamos a entrar en el otro lado, no me voy a acercar tanto, así que la voy a lanzar de aquí mismo Porque además que hay alguna escondida por allá ¡Ahí sí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí, ahí está! ¿Qué te dije, Pachón? Precioso zafario, al primer lanza que hicimos ahí, el pozoncito, salió ¿Qué tal? Buena, buena Así que eso nos va al agüita, la preciosa, chicos Vamos a tomar el saludo con el gato bonito y vamos a liberarla Y ya andamos en busca de farios para comer, así que que se vaya nomás Ahí se va ¡Ahí se fue el pindito! ¡Eso! ¡Buena, buena! ¡Uh! Este es un elite que tengo hace rato ya Está bastante lastimado La he reparado Y aquí está sobreviviendo, miren, así la andábamos trayendo Y este ya está diciendo, estoy cansado jefe ¡Bolga de desgra%, desgrabe! ¡Uy! Se le tiró unas, se le tiró una ¡Uy! Se le tiró unas, se le tiró una Tenemos truchitas, chiquillos La sacamos con una mosquita Y bikeasting Cáchate Ahí está Miren Mosquita y bikeasting ¿Cómo andamos muchachos? Un regalo de un amigo, Matías Candia Que me dio esta mosquita Ahí está muchachos Liberamos la bobina A lo más que se pueda Para dejarla bien Bien, bien esto Livianita por decirlo así Entonces tenemos el peso del líder Más un poquito del destorcedor No sé cuántos gramitos hará eso No creo que tanto Y el peso de la mosquita Caiga suavecita Y lanzamos No son lances muy grandes Pero sí Los hacemos que sean Lo más efectivo posible Y tuvimos Un piquecito Y tuvimos Ya muchachos Ya tenemos la truchita acá, tenemos el aceite, la sal, trajimos pimienta, trajimos albahaca, la albahaca se dio vuelta pero ahí la tenemos Y esa es harina, son tres cucharadas de harina que echamos ahí Y acá tenemos el fuego potente, el fuego que hizo Pachón Vamos a echar todo aquí, adentro de la bolsa, el ajo La sal, todo acá Y aquí mismo vamos a empezar a mover la truchita Vamos a echar salsita aquí Salsita, al otro ladito igual Otro tantito de sal Acá también Así, ahora tenemos saladita Ahora le vamos a echar acá la bolsa Le damos la bolsa Le vamos a tirar la pimienta Un poquito de pimienta porque no es tanto lo que se ocupa Un poquito de pimienta Ahí se fue toda la pimienta Y vamos a tirar la harina La harina va a hacer que la truchita no se desarme a la hora de freírla Así que vamos a empezar acá los movimientos Para que se harine todo Y aquí me pasadito a la albahaca que se me cayó acá dentro de la bolsa Igual Ahí estamos Vamos a echar otro poquito más de harina Miren, así va que ando Va que ando apanado Como si fuera una milanesa Así la vamos dejando Esto es cocinando con flan desman Vayan tomando nota chiquillos Ahí está Batimos y batimos Batimos y batimos Y así nos queda Miren Apanadita ¿Aprendiste pochón? Y ahí la tenemos con la bajita y todo de acá Ya está lista para tirar a freírla Ahora sí Me voy a lavar las manitos Y continuamos con el videito chicos Ahí está pachón Bajo los palitos Para ganar el sartén encima Ego 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 Y ahora sí Y ahora sí Tiene que calentar el aceite Nos vamos un poquito chicos Se calienta el aceite Y le tiramos Le tiramos la La truchita Ahora sí van a escuchar el A ver si es cierto O puro cuento Bueno no Hay como fuerte Pero algo sonó Está en la bolsita Vamos a hacer Cruchita Para nada Mira muchachones La truchita Está lista Una se nos desarmó Pero la otra Quedó Bonita Mira Doradita Sacar el huesito Quedó doradita ¿Le faltó sal o no? Un poquito Un poquito de sal Tírale más ¿Hace nada? Más bajo en sodio Tienes que cuidarte Chiquillos Vamos a probar Sí, me falta un poquito de sal Pero Está rica Los huesitos Se salvan En la continuación del video ¿Qué estás haciendo Pachón? Pelando el cardo ¿Cardo blanco? Sí ¿Qué haces con ese cardo? Ese se come ¿Ese cosa? Sí ¿En serio? Sí ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace ese? Como que es crudo ¿Crudo? Pero como ensalado ¿O así no? Sí Para ensalado queda bueno así ¿Quieres sal? ¿Se coba con sal o así no más? Sí Yo un poquito Ya, alineémoslo En el capítulo de hoy día Vamos a hacer Vamos a comer el Esa es la cuestión Cardo blanco No nos vamos a intoxicar ni nada No, no No ¿Segura? Seguro Estaba atento Estaba atento Le acabamos de tirar Limón Jugo de limón Y sal Ahí está Jugo de limón Y sal Y supuestamente así queda bueno Vamos a probarlo A probarlo Vamos a probarlo Pachón ya lo comió ¿Está bueno? A ver Vamos a echarle Salsita Limón ya tiene ¿Está bueno o no? ¿Malo o no es? No Está bueno Cardo blanco, chiquillo Ahí el hombre Limpió el cardito blanco Y justo andamos con limoncito A ver el celular ahí Y nos va a preparar de nuevo Echamos limón Y sale Uno nunca termina de aprender muchacho Y la naturaleza sabia nos tiene las ensaladitas aquí mismo ¿Esta es una suricata o? Mira cómo se parece ¿Dónde queda chico? Tiene que parar para ver Mira Ahí se va a parar de nuevo Mi papá no para de buscar cuestiones Ahora pilló ¿Cómo se llaman esos? Yau Yau ¿Y qué árbol salen esos? En el coigua Son como los tigüeñes Pero naranjos De Yau Yau Eso sí lo es comida Son como dulcesitos Ahí hay harto Yau Yau ¿Ya? ¿Ya hay harto? ¿Ya hay harto? ¿Ya hay harto más harto? ¿Ya hay harto más harto? Jejeje Jejeje Ey papá Jejeje El chiquillo nos estamos viendo en un próximo videito A ver si el hombre quiere sacar el Yau Yau Jejeje Jejeje A ver si el hombre quiere sacar el Yau Yau